Pues les voy a contar cómo conocí a mi novia Piolina, todo empieza con mi mejor amigo de hace cuatro años, ponte tú que él y yo éramos muy buenos amigos, en algún momento él y yo dejamos de ser amigos, nos distanciamos y poco después de eso, él empezó a andar con Piolina. Este, y pues yo no pensé nada de eso, él y yo todavía éramos como, pues nos seguíamos en redes sociales, en Instagram y la primera vez que yo la vi a ella fue en una foto de Instagram con él y pues la verdad no pensé nada más que qué hermosa y qué suertudo es mi amigo, pero pues nada más. Este, yo sé lo que van a pensar, yo sé lo que están pensando, pero no. Este, ella, después de siete meses que ellos anduvieron, este, Piolina terminó con él porque él la trató, la trató muy mal y pues ya, de ahí nada pasó, él y yo seguíamos sin ser amigos, todo normal y después, dos años después, yo la, yo la vi en una fiesta, la conocí por primera vez, dos años después y la verdad te juro que desde esa primera vez que yo la conocí, yo fue como amor a primera vista, ya sé lo que van a decir, el amor a primera vista no existe y pues igual y no, pero te juro que nunca en la vida había conectado con otra persona como conecté con Piolina esa noche, estuvimos, nos las pasamos toda la noche hablando, te juro que hasta que amaneció, no hicimos nada, pero simplemente hablando con ella, conociéndola, yo me enamoré, te juro que siento que esa noche que estuve con ella, la primera noche, yo me enamoré. Y ella, hasta la fecha, me dice lo mismo, que ella se enamoró igual de mí esa, esa noche que nos conocimos y la única intención que en verdad yo tengo con Piolina es, eh, que tener un futuro con ella, casarme, construir algo, eh, he, he estado con ella por ya dos años y medio y, no creo que esto vaya a terminar, eh, espero que no, la verdad, no sé que pase en el futuro, pero yo espero que no, yo sé lo que van a pensar, le bajaste la novia a tu amigo, no, él ya no era mi amigo, eh, sí, le agradezco y le voy a agradecer toda la vida porque por él, yo supe quién era ella, por él, yo le hablé y por él, hoy estoy aquí en casa de Piolina, hablándoles ustedes. Chau, 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 chau.